Tiempo al tiempo Eso ya lo sé Ya ni el cemento Puede con mis pies De tanto consejo me cansé Y es que nadie va a saber Que no me queda opción Más que ser frío Tener que sonreír Siempre estar feliz Pues cada cicatriz Habla mal de mí Harta de fingir Sé que me de aquí Si me ves reír No es que esté feliz Sin aire colecciono mil comienzos Siempre reseteando al punto cero Y no hay hasta nadie Y siempre en nuevas calles Todos son amores pasajeros Que terminan siempre bajo cero Miserías arden Pues no me espera nadie Tantas balas Que hieren sin matar Mentir me salva Dispara la verdad Harta de fingir Harta de fingir Sé que no era aquí Si me ves reír No es que esté feliz Sin aire colecciono mil comienzos Siempre reseteando al punto cero Y odio a toda nadie Y siempre hay nuevas calles Todos son amores pasajeros Que terminan siempre bajo cero Y mis heridas arden Pues no me espera nadie Sin aire colecciono mil comienzos Siempre reseteando al punto cero Siempre reseteando al punto cero Voy atada a nadie Siempre hay nuevas calles Todos son amores pasajeros Que terminan siempre bajo cero Y mis heridas arden Pues no me espera nadie Si no me despedí Era mejor aún Si Si Nunca Te Gracias por ver el video.